Vamos con más buenas noticias y es que la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Aranda ha organizado una marcha que ya cumple su quinto año y que tendrá lugar este domingo. Bajo el lema Contigo damos la cara se pone en marcha un año más la marcha solidaria con el objetivo de llegar a contar con 2.000 participantes en la mañana de este domingo 21 de octubre. Un recorrido que contará con la colaboración de los monitores de Prados porque serán los encargados de realizar unos ejercicios de zumba y calentamiento al principio y concluir con más zumba y estiramientos al final tras un recorrido de 10 kilómetros. La marcha, la gente que la ha hecho ya otros años, la conoce, es facilita, es llana, solo tiene una pequeña subidita, son 10 kilómetros. Nosotros empezamos desde el Parque General Gutiérrez en las instalaciones de la Cruz Roja, bordeamos todo el Parque General Gutiérrez, nos dirigimos por detrás de la factoría de Michelin y de Glaso hacia la bodega de Torremilanos. Allí en la bodega nos dejan el espacio idílico que tienen para poder hacer el primer habituamiento que los colaboradores darán, pues agua, zumo, frutas, todos los productos que las distintas empresas colaboradoras nos han cedido. Haremos allí un pequeñito descanso quien quiera, son 5 kilómetros hasta ahí y volvemos. Esta actividad cuenta un año más con la colaboración de la CAISA, quienes ven la necesidad de que se realicen más actividades como esta en el municipio. Nos llegan menos iniciativas de las que nos gustaría, la verdad, y antes lo comentábamos que desde la época de la crisis, pues todas las colaboraciones, aportaciones, pues a todas las asociaciones les cuesta una barbaridad poder llevar a cabo muchos proyectos y nosotros lo que queremos es que nos lleven muchos más proyectos. Además, este año colabora también Agroalimentaria Chico a través de su marca La Granja de Chico. Yo creo que el cáncer nos toca a todos. Creo que además es una iniciativa en Aranda de Duero, en nuestra localidad en la que teníamos que estar y con un tema como es una enfermedad que de una u otra forma, de perfil o de frente, yo creo que cada vez nos toca más a todos. Y es interesante que unamos esfuerzos para luchar contra ella, para prevenirla, para combatirla y para en un futuro minimizar un poco. Los dorsales tendrán un precio de 6 euros y se podrá elegir entre una camiseta o una riñonera. Y el 18% de lo recaudado irá destinado a investigaciones sobre el cáncer a nivel nacional.